¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos veáis. Bienvenidos a Bailarte Sana y Más. Segundo programa, bueno, tremendo programa tuvimos con Sara Veneros, cómo realmente nos explicó y nos hizo comprender el poder sanador ya de la escucha de la música, pero también de la vocalización y vibración de cada una de las vocales y de los mantras. En fin, fue un programa súper interesante que podéis volver a escuchar, ya sabéis. Y hoy tenemos con nosotros a otra persona que es conocedor de este tema, bueno, hasta unos niveles elevados, ¿no? Lo que está más arriba de la elevación. Señoras y señores, el gran Edu Montalvo, que además es un gran amigo mío, él es explorador de la vida, qué maravilla, qué definición más linda, explorador de la vida, emprendedor digital y amante de la música. Ser polivalente, especializado en la transformación, la adaptación y el aprendizaje. E integrarlo todo en una sola persona. Mi actual misión profesional es, su actual misión profesional es exponer el mundo, al mundo a proyectos y profesionales del ámbito de la evolución personal a través del marketing digital. Sus misiones vitales son la evolución constante y la conexión con la experiencia de la vida, como por ejemplo, a través de la música. Y ahora sí, segundo invitado de Baila Artesana, qué mejor que Edu Montalvo, que tiene esta conexión tremenda con la música. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fantástico, fenomenal. Bienvenido. Hablando de la música, mejor aún. Imposible estar mejor que hablando de la gran amante de la música. Bienvenido. Te veo también, a mí ahora, el diseño que me han puesto, me han puesto volando en el ciberespacio, pero te veo a ti también que estás por ahí volando también por las galaxias, ¿no? En algún planeta por ahí, llamado Nemetea, en algún planeta por ahí extraño, sí. En colores muy cósmicos, me gusta mucho el azul y estos colores que hacen. Sí, y entonces, cuando uno se va a viajar por el cosmos, mejor hacerlo con música, ¿no? Siempre. Cualquier cosa mejor con música. Todavía no he descubierto una cosa en la vida que sea mejor sin música. ¿Qué ha aportado la música? Ya sabes que aquí en Baila Artesana y Más, a nuestros amigos, hablamos de todo, desarrollo personal, espiritualidad, psicología, emprendimiento, pero realmente el pilar fundamental es la divulgación del poder sanador, de los poderes sanadores que tiene la música, la danza, el canto. Y en este caso, yo sé que Edu nos va también con muchísima claridad a transmitir y compartir, pues, todo esto. Entonces, Edu, te decía, ¿qué ha aportado la música en tu vida? Pues, si tuviese que decir una cosa, es compañía constante y permanente dentro de una vida muy cambiante. Es una constante que está ahí en cada momento y para mí es lo más parecido a la magia en este mundo. O sea, es catar la magia en cada momento del día, en cada experiencia, en cada situación, acompañar todo momento con esa magia que es la música, que nos lleva a lugares muy bonitos, tanto emocionales como también de conexión con el inconsciente, de conexión con uno mismo. Es eso, es un pedazo de la maravilla de esas que no sabemos explicar y que de repente aparecen ahí con una belleza increíble en la vida. Pues, para mí eso es la música y es tan fácil que aparezca como simplemente darle al play, poner unos cascos y disfrutarla. O sea, que nos cuentas que la música te puede aflorar como diferentes emociones, diferentes estados del ser, ¿no? Te puede elevar, te puede sacar estados de tristeza, estados más elevados. Pero también mencionaste ahora algo interesante, es que es una herramienta como de entrada al inconsciente. Sí, precisamente para mí son como dos áreas distintas y en momentos distintos han sido así. Pues el tema de las emociones, que podríamos luego comentar un poquito más en profundidad, de cómo nos lleva hacia ciertas emociones. Yo lo asocio mucho como con una balsa, ¿no? Que nos hace fluir por ese momento. Y si es una emoción que queremos explorar, profundizar, sobre todo emociones potentes, que no tienen por qué ser especialmente de tristeza, pero que por ejemplo nos llevan a sacar unas lágrimas, nos adentra muchísimo con una potencia y facilidad como una otra cosa igual. Y luego por otro lado el tema de conectar con el inconsciente, yo lo asocio mucho más a la parte de cuando yo la bailo. Claro, cuando eso se convierte en la dueña de mi ser, yo la dejo que me controle y ella simplemente yo hago que se exprese a través del movimiento de mi cuerpo. Y ahí estoy contado completamente con el inconsciente, porque estoy recibiendo lo que la música en todo momento dice, además como en tiempo real, sin que yo sepa lo que va a hacer la música, sin que yo sepa con unos pasos bailar ese estilo, sino simplemente escuchando en todo momento y en tiempo real moverme al ritmo de la música, con lo cual ahí no hay mente en absoluto, lo que es un fluir constante. Sino desde ese momento presente, con esa vibración que emite la música, que llega al cuerpo y dejar que el cuerpo se convierta en el lenguaje de esa vibración, con esos movimientos. Increíble. Sí, tenemos la misión de materializar la música a través del maile, los seres humanos. Edu, me encuentro... Bueno, voy a contarles a todos vosotros, con Edu tuve el honor de compartir tres meses en Tulum, en México, no hace mucho. Y bueno, pues poníamos en práctica mucho de lo que él está hablando ahora, ¿no? Pero me daba cuenta, nos íbamos a lugares, a restaurantes, a beach clubs y ahí habían DJs tocando y ahí Edu y yo, la gente no bailaba, pero Edu y yo ahí nos sumergíamos y nos poníamos a bailar. En fin, echo de menos eso, no sabes tú lo que lo echo de menos. Nos daba igual, nos daba igual. De hecho, vamos a contarlo, Edu, llegamos a un restaurante donde todo el mundo estaba sentado, había un DJ con un musicón y ¿cómo vamos a estar sentados, Edu? ¿Cómo nos vamos a quedar sentados? Entonces Edu y yo, pues nos pusimos a bailar y de repente llegó el dueño del bar y nos invitó incluso a algo para beber porque le parecía extraño y porque estábamos elevando la vibración del lugar. Qué importante esto. Pero Edu, lo que te quiero, para lo que he dicho esto, me doy cuenta y nos dábamos cuenta en Tulum y me doy cuenta aquí también en Ciudad México y me doy cuenta en general en el mundo, primero que nada que no hay una… las personas no tienen esta información, que a través de… o sea, que el movimiento, que la música, que la danza es algo sagrado, que es algo que realmente te puede llevar a ti y es algo de gozo y de disfrute. Entonces me doy cuenta, tanto ahí en Tulum como en cualquier parte del mundo, que esta información no ha llegado. ¿Cómo podemos hacer para realmente transmitir esto, que realmente nos lleva a un lugar de gozo, de celebración, de presencia, de conectarnos con nuestra esencia, de que salga todo? ¿Cómo podemos realmente transmitir de una manera potente y que llegue todo esto que tú nos estás comentando? Pues si hablamos del tema del baile, el punto primero sería, para muchas personas seguramente, desmitificar lo que es el baile como un acto que tiene que quedar bonito, que tiene que saber hacerse de una manera determinada, que tiene que saber unos pasos, que tienes que saber llevar el ritmo y una serie de cosas, de obstáculos, que muchas veces impiden precisamente que una persona entre a practicar este tipo de baile, que es al final como se puede expandir esto, como que las personas se animen a hacer esto, a bailar así, por ejemplo, a experimentarlo en su propia vida y a ver hasta a qué les lleva. Y el punto es ese, el punto de bailar desde el inconsciente es quitarnos todas esas historias, quitarnos el cómo debería ser y estar en un espacio de expresión libre. Y en ese espacio de expresión libre yo me doy cuenta muchas veces que podemos tener también, esto es como un tipo de meditación, la meditación que muchas veces pues volvemos a pensamiento y puedes engancharte al pensamiento y salir a la meditación. En el baile muchas veces pasa que entramos en patrones repetitivos de movimiento. Y eso suele ser cuando de alguna manera pues estamos o controlando o no estamos tan metidos en la música como para dejar que nos lleve por cualquier lugar. Entonces yo invito a toda persona que se anime a bailar de esa manera a ponerle cero mente y a simplemente estar constantemente moviendo sin que el paso anterior sea igual que el siguiente porque es como una conversación. Una conversación no estar diciendo únicamente la misma palabra, ¿no? Entonces igual que una conversación te fluyen las ideas y tú vas sacándolas, pues darse ese momento y también lo que yo creo que lleva a eso es verse en un espacio de expresión libre. Y si no y sin juicio, ¿verdad? Claro, sin juicio de libertad total. Yo soy esto pero ni siquiera estoy haciendo lo del soy esto, sino simplemente la música expresándose. ¿Qué me lleva a esto? Pues esto luego es una manera de ser que la puedo aplicar en cómo vivo la vida. Porque muchas veces no somos de X manera porque no nos hemos visto en una situación donde hayamos practicado, que nos hayamos visto desenvueltos en una situación así. Entonces el baile muchas veces ha bailado de esta manera, expresado libre, una manera también muy bonita de expresarte con otras personas. Cuando surge esa conexión también desde el inconsciente con la persona, es una comunidad flipante, Víctor tú y yo sabemos. Pues eso luego también genera una práctica, una pauta, un hábito de que luego en la vida pues te puedes desenvolver así y entonces llegas a un sitio y conectas con la gente sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de mente de tengo que hacerlo de esta manera o de esta otra, igual que lo del baile. Sí, tenía una profesora, Aridat, de Tailandia, que decía, como te comportas en el dance floor es como te comportas fuera. Y es un poquito lo que tú estás comentando. O sea, y esto ayuda muchísimo si tenemos problemas para relacionarnos, problemas de ansiedad, en fin, nos va liberando poco a poco, liberando, 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 hasta que lo que hay es la esencia. Por cierto, tenemos un amigo, tenemos una amiga en común, maravillosa, Carquete Azul, que hemos estado con ella estos días. Conocí a su papá, me encantaría pronto tenerlo en el programa. Hombre sabio, creo que has visto alguna de sus esculturas, porque él llama a las casas esculturas, no arquitecturas. Sus esculturas, un hombre sabio, en fin, un hombre medicina, uno de los primeros hombres que escucho que habla como nosotros, que tiene esta comprensión de la danza como nosotros. Y, bueno, sus esculturas son hechas, tiene más de 100 y sus esculturas son hechas precisamente para que la danza y la música se expandan. En fin, la resonancia, en fin, que estoy feliz porque cada vez más personas y más personas comienzan a darse cuenta de todo esto. Y yo antes cuando te preguntaba, la pregunta que te decía, Edu, ¿cómo las personas pueden experimentar todo esto o que realmente les llegue el mensaje? Y mientras tú hablabas ahora, lo que me venía es que se vengan con Edu y conmigo un par de días para que veas cómo lo experimentan. Seguro, seguro. Para que vean cómo la liamos y cómo se anima el tema. Si se anima, pues, claro, eso se contagia. Evidentemente, cuando tú estás en un lugar donde hay mucha gente que está expresándose así, que está libre, eso invita, te metes en la vibra, fluyes. Ahora que no tenemos casos, hemos tenido ahí en Tulum y hace no mucho también tenía en Javia, de estar en un restaurante que no se podía bailar, pero explotamos ahí la situación durante un momento, pues, digo, ya no puedo más, me voy a bailar. Me puse a bailar y rápidamente la gente se levantó, empezamos a bailar. Es algo que se contagia mucho. Es también lo bonito que tiene esta vibra, ¿no? Que es fácilmente contagiable, simplemente tienes que darte lugar a ella, darte a ella. Pero dime una cosa, tú que has estado en Tulum y esto lo pueden, nuestros amigos que nos ven, lo pueden llevar a otras, bueno, en este momento de pandemia, pues, no sé, en el mundo dónde están abiertas espacios de baile o no, pero en Tulum, ¿no? En espacios que hayan de baile. Disfrutaste, a ver, disfrutar siempre disfrutamos, pero ¿disfrutarías más si el resto de personas que estaban en esos restaurantes o demás estuviesen en la misma vibra que tú o estando tú solo? Obviamente, la respuesta creo que la sé. Disfrutarías más estando rodeado de gente que esté con la misma vibra que tú y todo el mundo ahí dándole, dándole y pura expresión y arte. Hablaba precisamente ayer con personas de Tulum y me decían, no, es que no, no, es que no, es que en Tulum no hay nada de esto, no se puede. Volvemos nuevamente a lo de antes. Entonces, ¿cómo se puede hacer para realmente crear una comunidad y que la gente realmente se beneficie de todo esto? Por ejemplo, en un lugar como Tulum, ¿o por qué se tiene tanta resistencia a hacer lo que tú antes nos invitabas, a romper esos patrones, a realmente movernos? ¿Qué es lo que realmente crees que hay ahí? Que a ciertas personas les cuesta dejarse caer y dejar y experimentar sentir esa música en profundidad. También el hacer la experiencia de voy a bailar, únicamente a bailar. ¿Qué se podría hacer allí en Tulum, por ejemplo? Pues crear más espacios donde concienciar que la actividad a la que se va es a bailar, principalmente. Muchísimos sitios donde escuchamos música, en terrazas, en lugares, de copas, de bares, lo que sea. Habitualmente las personas suelen bailar como para acompañar un poco a la conversación, a tomarse una copa, a estar de pie, a compartir desde otro lugar. Pero yo creo no se dan tanto ese espacio de voy simplemente a bailar, a conectar desde el puro movimiento, sin la palabra. Y quizá también otras cosas porque o no se han visto nunca desenvueltos ahí, no saben hasta qué punto pueden pasárselo muy bien. Como digo, pues no tampoco se han dado la oportunidad de bailar desde ese inconsciente, fluyendo totalmente. Y para ellos el baile es una experiencia todavía muy limitada. Pues eso, a mover un poquito, a entretenerte, a echar unas risas, pero quizá no de estar tú solo o con alguien pero conectando desde el puro baile, sino únicamente una cosita social momentánea. Entonces, difundir más y crear más espacios donde eso, la experiencia sea el baile y la importancia que tiene eso y las cosas que puedes vivir en ese lugar. También, eso me encantaría, claro, que estuviese cada vez más fusionado en lugares también de ocio nocturno, donde incluso, pues si dijese, hoy es una sesión de tal, pero de hecho, cuidar la sesión como de esa manera, ¿no? Como que hubiese personas también introduciendo de vamos a crear un espacio para que realmente sea bailar el protagonista de este momento y no sea un mero acompañante, que también está genial como acompañante, pero claro, si no lo hacemos protagonista, nos perdemos todo eso que nos puede dar esa experiencia, como otra muchas veces pasa con otro tipo de cosas que también nos conectan con el inconsciente, que si no le damos el espacio de estar a lo mejor nosotros solos con nuestro pensamiento, nuestra música, ver qué se mueve ahí y ver qué sucede, nos estamos perdiendo un montón de las posibilidades que nos da esto. Sí, lo has explicado súper claro. Eso, estar acompañado por la música o sumergirte y lanzarte a la música y ser tú la música y ser el movimiento. Pero, y en lo que hablabas antes, yo creo que es porque todo esto que ocurre de que se vive la danza desde un nivel superficial y, bueno, me cojo la copa y estoy ahí, medio me muevo un brazo y demás, pero yo creo que es porque no hay conocimiento de que si vas más allá de eso, de que si sueltas tu vaso, lo dejas a un lado, cierras los ojos, escuchas la música, dejas que el movimiento comience a surgir, es porque no hay conocimiento de que haciendo eso es una puerta de entrada al gozo, a realmente al disfrute, es porque no existe este concepto. Creo que la gente es como yo, a veces digo, bailar y esto, ah, no, no, yo es que no sé bailar, es que no, no, no va de esto, no va de sé bailar o no sé bailar, esto va más allá, es ir más allá del concepto que nos han condicionado de que es la danza, de que es una cosa estética, de que es una cosa para que, de bailar para el otro, no, 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 es que cruzar todo eso, ir más allá y aunque los movimientos sean feos, entrar a esa puerta de gozo que Edu nos está hablando. Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. Has tenido... Hay que difundir eso. Cuéntame en tu vida, en tu vida, así por los desafíos, desafíos que tenemos en nuestra vida, ¿cómo te ha ayudado para, de alguna manera, cuando te has encontrado desafíos en tu vida, cómo te ha ayudado estas herramientas para, bueno, pues transformarlos o llevarlos a otro lugar? Sí, pues ahí entramos en la parte de lo que es la música en el ámbito emocional, de la magia que tiene, maravillosa, que es puntual, no tiene por qué estar siempre ahí, no es que sea siempre, evidentemente, son como herramientas, no modos, lugares, maneras de donde la música nos pueda ayudar. Entre ellas es eso, para mí transitar momentos emocionales profundos y disolverlos. Yo tengo dos experiencias en la vida como muy, muy, muy claras y que fue totalmente con la música la que hizo también esa magia. Una fue una separación que pasó tiempo y aún seguía, pues, de alguna manera conectado, pues, a otra persona, no acababa todavía de sanarlo, de disolverlo del todo. Y tiempo después, una noche, yo solo, con mis cascos, y concretamente será un tema de hip hop, de Raiden, una letra, que es la magia que tiene muchas veces también, el pop, el hip hop, letras, a mí principalmente en castellano, bueno, también ha ido en inglés muchas, ¿no? Pero en castellano muchas veces también, pues, porque conoces los detalles de lo que está diciendo y te conecta a lo que dice. Cuando tienes esta conexión con, como que algo desde fuera, la música y con esa melodía te está diciendo algo que conecta profundamente contigo, que conecta todo con tu experiencia y que eso te remueve, te hace un clic, hay un crack en el corazón y te saca las lágrimas. Después de ese día, fue mágico porque noté perfectamente que eso se había disuelto. Y yo sé perfectamente que fue con esas lágrimas que hice yo con esa canción. Y mágicamente lo desconectó, ¿no? Es como que la música hizo profundizar mucho más hasta la raíz de una manera emocional, la manera concreta, eso que muchas veces a lo mejor no llegabas, eso, cosas subconscientes, cosas que están más allá de las posibilidades que tú tienes conscientemente de decir esto, esto lo supero, esto lo corto, esto lo paso, esto lo... No, no. Hay que entrar ahí también a veces en temas subconscientes que la música entra profundamente. Por ejemplo, otro caso también fue hace unos cuantos meses con la muerte de mi padre, que justamente el día que murió. Bueno, de hecho el día antes que estaba en el hospital y bueno, pues yo me pasé una tarde con música, en este caso de bandas sonoras, tipo la banda sonora de Gladiator, Ripper Harbour, temas que eran como muy épicos también y muy... me evocaban también a él, evocaban pues esas emociones que también las bandas sonoras, sobre todo del final de la película, te evocan, que te conmueven tanto. Entonces ahí he echado mis lágrimas ahí un buen rato, metiéndome bien en esa emoción, que no era tristeza, era... es una cosa como elevada, a mí me pasa mucho con esta música que el momento que coge me eleva, con esto, con eso y pum, ya se me pone brillante en los ojos y si estoy más en eso, pues nada, lagrimones. Y me ayudó muchísimo a ese momento y luego con otra meditación también que hice, pero ese momento fue crucial porque a partir de ahí, ya todas las veces que pensé en mi padre, la muerte de mi padre, fue con un sentimiento bonito, un sentimiento de algo ya sanado y fue eso, muy rápido, muy potente, en una tarde meterme ahí, elevar esas emociones, conectar con eso tan potente también, de agradecimiento, de admiración, donde esas emociones no llevadas desde lo profundo, desde lo... a ver, desde... bueno, podemos llamarlo baja frecuencia, podemos llamarlo muchas cosas, emociones como una tristeza... Transmutarlas, transmutar, te refieres a transmutar, transmutar todas esas emociones y elevarlas, ¿no? Claro, vivirlas desde un punto elevado, efectivamente, que eso también en la música te ayuda mucho a esas emociones como sublimarlas y llorar pues de lo elevado a lo que tú te estás metiendo, ¿no? Tanto con la música como presenciando, teniendo esos recuerdos, teniendo esas emociones, entonces es llorarlo y... A mí me viene algo aquí, a mí me viene algo aquí, Edu, que es descongelar el corazón. Como el corazón puede estar congelado y se puede quedar congelado pues toda una vida, pero sin embargo, a través del poderoso efecto de la música, podemos hacer que ese corazón se descongele y comience a palpitar y expandido, expandido y elevado, elevado, ¿no? Sí, es una herramienta para que en el día a día pues podamos expandir esas emociones, que tanto puede ser de venirnos arriba como puede ser de estar más tranquilos, pero estar en paz, estar alineado, pues estar en presencia. Claro que es un expansor de la propia ya emoción, que también es un expansor en nuestra vibración, ¿no? Nos expande allá donde también queramos ir con la música. Y mejor experimentarlo que contarlo. Verdad que sí. Bueno, los últimos 10 minutos de programa, así que me gustaría también charlar contigo, muchísimas gracias por compartirlo en este segundo programa de Baila Artesana donde realmente queremos divulgar, porque queremos... Yo, por lo menos desde mí, me encantaría que la humanidad... Yo tengo como una cosa aquí de que todos bailemos y vibremos en un... En inglés es beats, en un pulso. Imagínate un momento sincrónico de la humanidad, todos ahí vibrando en un pulso, ¿no? Bueno, a lo mejor eso es muy grande, pero sí que en diferentes partes del mundo nos veo en lugares, en eventos y que todos estemos ahí al unísono, realmente vibrando, ¿no? En esa elevación de la que hablábamos. Muchísimas gracias por compartirnos tu visión y tu camino en la música. Pero me gustaría tocar tu otra parte también, como de marketing digital y que también, bueno, pues trabajando también en favor de dar voz a todos esos grandes proyectos que grandes personas tienen para también llevar a que esta tierra sea un lugar mejor. Cuéntanos un poquito de esto también. Pues el marketing digital es una grandísima actividad que se ha cruzado en mi camino de vida en los últimos años y que yo doy muchísimas gracias porque es todo lo polivalente que yo necesito que sea una actividad para poder expresarme en todas las maneras, todas las habilidades que yo tengo, ¿no? Y el marketing digital es algo tan polifacético que me encanta poder expresarme eso desde la parte más creativa hasta la parte más técnica, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Otra cosa también buenísima del marketing digital es que puedo estar todo el día con los cascos puestos y con mi música acompañándome, que eso para mí es. Te digo que me hables del marketing digital, pero la música siempre está presente. Claro, siempre presente. Unas 10, 12 horas al día está presente. Y bueno, pues el marketing digital ahora mismo es una herramienta que me sirve para poder exponer al mundo grandísimos proyectos de evolución personal, de personas que me están llegando a mí, de que el universo me está poniendo para que yo les ayude también de esa manera, que les conozca muchísima gente, porque cada uno en su ámbito, por ejemplo, temas de transformación subconsciente, temas de relaciones personales, que me ha coincidido más de una persona, aunque sea de distintos prismas, temas también de evolución interior, con temas de retiros, tengo varios retiros promocionando, devolución interior, pues ya sean con apoyo de enteógenos o temas conscientes o temas incluso de retiros de vacaciones, de yoga y bueno, una variedad de proyectos que la verdad es que varios de ellos tienen la capacidad para transformar a la humanidad, lo tengo clarísimo. Y los otros, si no la humanidad entera, pero a muchísima gente, para llegar con un mensaje de nuevo paradigma en distintos ámbitos. Por ejemplo, pues desde la empresa, una escuela para profesionales, autónomos y personal en empresas y recursos humanos y demás, como temas, como digo, evolución interior, el nuevo paradigma en cómo relacionarnos, cómo incluso seducir a personas, el nuevo paradigma también de la capacidad que tiene subconsciente para transformarnos, que es una puerta, una llave enorme y mucho más potente que muchas cosas que hemos hecho desde el consciente, tradicionalmente. Entonces, bueno, pues no, estoy ahí en ese magnífico lugar puesto por la vida y desarrollando ahí la misión de vida. Maravilloso, desarrollando, desarrollando, vale, tres minutos, no os queda. Desarrollando la misión, danzándola, ¿no? Y hablabas ahora de seducción, que por cierto, aquí en Mindalia Televisión tenéis por ahí a Javier Santoro, es una de las personas que le hablaba. Si queréis poder ahí, podéis ponerlo en YouTube y podéis ver también la entrevista que tuvimos con Javier Santoro. Además, en Tulum, en un lugar espectacular. Si queréis ver playa bonita, de buen rollo, buscad ahora después de que cabe esta entrevista y mirad lo que grabamos, que está Edu, Javier Santoro y yo por allí. Edu, ¿qué canción nos recomendarías si estamos en un día de estos de bajoncete? A ver, una cancioncita, que nos pongamos los cascos y que nos ayude a transmutar. Bueno, yo sé, a mí como tengo tantos millones, siempre me cuesta que me vengan dos, pero voy a decir, yo siempre suelo recomendar la música según lo que estoy escuchando en este momento. Incluso en el momento presente yo paso la música en ese momento porque si me pusiese a decir cuáles son las mejores de cada cosa, no podría. Tengo millones. Déjame antes que tú continúes. Yo en algunos momentos, con Edu, por ejemplo, él me va enviando canciones y me dice, esta es buena para un momento introspectivo. Esta es buena para... Si estás en un momento tranquilo, es buena. O sea, me envía la canción, pero me la envía con sus indicaciones. Es una maravilla. Lo cual te lo agradezco. Adelante. Vale, la primera que voy a decir es una que me ha sorprendido mucho estos días. La he tenido metida. Es como un deep house, una electrónica así muy suave, fusionada con una flauta que es magnífica. Se llama María, la canción. Podéis buscarlo. Aleceo. Creo que no se escuchó, María. Aleceo. Sí, María es el título de la canción. Aleceo es uno de los artistas porque los otros va a ser muy complicado de pronunciarlos. Esa es una cosita así más lenta, más suave, pero que va a gustar mucho. Es con mucho estilo. No es muy conocida. Y va a encantar, seguro. Y luego, una cañera que estaba escuchando antes, de Feed Me, que es un grupo que me gusta un montón de electro house. La de Money, Destiny es como Time, Money, Freedom, Destiny. Voy a ver exactamente el título como lo tiene. Es Money, Destiny. Maravilloso. Money, Destiny. Pero lo mejor... Time, Money, Freedom, Destiny. Pero lo mejor es que estéis atentos a nosotros y que el Edu Montalvo nos haga una sesión porque es que esas músicas nos hacen volar. Yo siempre se lo he dicho a Edu. Tienes que hacernos sesiones. Bueno, lo mejor que me ha hecho Edu con la música es con una de estas lentejas de estos altavoces que aquí en México los llaman bocinas que luego yo se lo he hecho a otras personas y me dicen ¡guau! Yo lo descubrí porque el Edu me lo hizo. Y te empieza a pasar la música, a rodearla por aquí, por las orejas. Bueno, eso es un ocho... Bailando así. Bailando así. Eso es un ocho de total. Edu Montalvo, muchísimas gracias por estar en este segundo programa de Bailarte Sanaymás. De Bailarte Sanaymás, súper adecuado además. Contar contigo en este programa y si tú lo quieres, estamos en más programas, seguimos grabando más cosas y poniendo nuestro granito de arena para que todo esto se vaya divulgando. Así que hasta España directamente, un gran abrazo, pero por supuesto deseando que ese abrazo sea muy pronto en Ciudad de México. en Ciudad de México o en México, bueno, o en España o en cualquier parte porque el mundo al final es una maravilla. Pero cerca. Pero cerca. Y bailar, bailar. Y bailando, bailando. Edu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nuestro técnico, muchísimas gracias por estar ahí. Yo soy Víctor Adrián. Nos vemos. Nos vemos en un próximo programa. Que sean felices. ¡Suscríbete!